¡Aplausos! Sebas, eh. Pichi. Pichi, ocupas, eh. Codo, pinche, codo. Codo, puños y corriendo ansios. Y Mardis que se hace falta. Baja a todo. Baja a todo. A esta y a otra. Buuu. Diferente posición ahora para el atleta de Coluña con marca. Seguida en segunda posición. Baja a todo. 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 ¡Vamos! 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 ¡Pegó! Es que la sabía... ¡Va Pichi! ¡Que remolta! ¡Eee! ¡Que lo cuento no la porra! ¡Aquí a revisar ese chisme! ¡Va Pichi! ¡Va Pichi con Pillas! ¡Venga Joaquín! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, Sebas! ¡Va, Sebas! ¡Corre, corre! ¡Venga Joaquín! ¡En serio! ¡Con gracia a Dios! ¿Yo está quemando? Yo está matando, ¿no? Miguel, Miguel. ¿Por qué haciendo? ¿Qué haces, tío? ¿Qué es ahora? lights, tío, ¿qué es ahora? ¡Vete a la zona! ¡Tienes el sol de abajo, tío! ¡Vale, Miguel! ¡Vale! ¡Vale, Miguel! ¡Casi!